... Ubicado en el centro de América del Sur, Paraguay es un país mediterráneo, pequeño en comparación con sus principales vecinos, Argentina y Brasil, tanto en extensión como en población, ya que cuenta con un área de poco más de 406 mil kilómetros cuadrados y unos 5 millones y medio de habitantes. Su capital, Asunción, equidista estratégicamente de las principales ciudades del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil y Uruguay, con la cercana participación de Chile y Bolivia. Paraguay, conjuntamente con Brasil, cuenta con una de las represas más grandes del mundo, Itaipú Binacional, y otra con Argentina, Yacinetá Binacional. Su potencial hidroeléctrico es enorme, pero cuenta con un potencial aún mayor, el humano, ya que el 70% de su población es menor de 30 años de edad. Jóvenes que desde diversas organizaciones comienzan a gestar un nuevo país con plena conciencia de la importancia de preservar sus recursos naturales. En América del Sur, el complejo ecoregional Bosque Atlántico constituye uno de los ecosistemas más diversos del mundo. En él habita un gran número de especies únicas. Es el bosque más amenazado de la Tierra. Cubría más de 617 mil kilómetros cuadrados en el siglo XVI, de los que hoy solo queda el 7%. Algunos de sus mayores remanentes forestales se encuentran en la parte alta del río Paraná en territorios de Argentina y Paraguay, aislados de las densas poblaciones del centro de Brasil. Bosques todavía extensos que pueden albergar la composición original de grandes depredadores como el yaguareté, el águilarpía y de herbívoros como el tapir, el venado y el pecarí, responsables de los procesos que mantienen la diversidad biológica. Científicos renombrados del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, identificaron los 200 lugares biológicos más importantes de la Tierra. Se los denominó Global 200. El Bosque Atlántico es uno de ellos. Está asentado sobre una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, el Acuífero Guaraní, patrimonio para la supervivencia de la humanidad en el futuro. El Bosque Atlántico del Alto Paraná en Paraguay sufre el mayor rango de deforestación en América. Los bosques son transformados en tierras agropecuarias sin planificación alguna. En los últimos 50 años, se ha deforestado el 85% de la masa boscosa de la región oriental del Paraguay. Esto sigue en progresión alarmante debido a la ineficiencia y a la falta de presupuesto de los entes estatales que administran los recursos naturales. Si bien, el Paraguay cuenta oficialmente con varias áreas silvestres protegidas en el Bosque Atlántico, la mayoría de ellas son reservas nominales desprovistas de recursos para su cuidado efectivo. Por otro lado, está demostrado que la iniciativa privada con apoyo internacional ha tenido más éxito en la preservación en Paraguay. Su área protegida más consolidada es la Reserva Bosque Maracayú, reconocida por la UNESCO como única reserva de la biosfera en el Paraguay. Pero para lograr este objetivo, varias organizaciones privadas tuvieron que adquirir esas tierras. Otro bloque forestal importante es la Reserva de Recursos Manejados San Rafael, que fuera concebida como reserva para parque nacional. Pero, como era propiedad privada y el gobierno no pudo adquirirla, cambió su categoría de protección. Gracias al esfuerzo de varias organizaciones que trabajan allí, algunas propiedades están siendo adquiridas para ser manejadas como reservas. Baracayú y San Rafael son dos de los remanentes forestales más importantes de lo que queda del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Pero no todo está perdido. Gracias a las gestiones de ONG ambientalistas internacionales como Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, The Natural Conservancy y la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, y nacionales como IDEA, Fundación Moisés Bertoni, Jurá Paraguay, Natural, Alter Vida, Proco Sara, Acordes y SICOAM, entre otras, y con tu apoyo, aún podemos salvar el Bosque Atlántico del Alto Paraná. Pero no tenemos mucho tiempo. Nos quedan menos de cinco años si continúa el ritmo actual de deforestación. La supervivencia de la ecoregión depende de que implementemos urgentes alternativas de solución que no signifiquen necesariamente disminuir la producción agrícola y forestal, sino que éstas no se desarrollen a costa del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Necesitamos realizar acciones concretas ahora para fortalecer las áreas protegidas, crear otras nuevas, para conectarlas y proteger sus poblaciones silvestres y para dar alternativas económicas y mejorar la calidad de vida de la comunidad de campesinos e indígenas que lo habitan. Nuestra meta es la protección efectiva y la conexión de todos los grandes bloques forestales remanentes en el Paraguay, gran parte de los cuales no están legalmente protegidos. Podemos hacerlo, ayudando a las organizaciones locales a adquirir y manejar tierras privadas, colaborando con el Estado para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes ambientales y educando a nuestra gente en lo que se refiere a la preservación del ambiente. No hablamos solamente de resguardar hermosos paisajes naturales y sus valiosas especies únicas en el mundo, sino de la supervivencia de la humanidad misma a través de la protección de esta tan diversa como amenazada ecoregión. Para que esto sea posible necesitamos tu apoyo. Juntos podemos asegurar a nuestros hijos un planeta viviente. Sumate a los que protegemos el bosque atlántico del Alto Paraná. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!